Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture en Biscayne Doralee Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living en Aventura Doralee Pinecrest Aló, buenas noches Aló, aló, buenas noches Aló, buenas noches Aló, buenas noches Aló, buenas noches Exacto, ahí llenamos ¡Ay, lo de ese lunes! ¿Cómo están ustedes? Porque siempre los saludo a él primero Ahora los saludo a ustedes para variar un poco Usted tiene preferencia, no puede tener preferencia Por mí, sobre él No, bueno, ahí mi corazón se divide Como Alejandro San, corazón partido Qué gusto saludarle Qué gusto saber que están ahí ¿Cómo pasaron el fin de semana? Ah, ¿lo pasaron bien? Bien Ah, machete ¿Y usted? Yo bien ¿Hizo muchas cosas el fin de semana? ¿O descansó? El sábado tuvimos en el taller de presentación de programas de radio ¿Verdad? Por cierto, que ya viene el programa de televisión que vamos a hacerlo aquí La pareja romántica de la televisión venezolana en el exterior Este, y el... Ah, porque hay una del interior, hay una de las regiones, hay una de... Nosotros somos la del exterior Asia, Europa Nosotros somos la internacional La internacional La internacional, ok, perfecto Mire, ¿y cómo les fue chavirísimo? Los muchachos aprendieron mucho de usted Un grupo espectacular Y además supieron aprovechar las pocas herramientas que en el tiempo daba chance de entregar Seguro Pero aparte de eso, bueno, y el domingo hospitalizados en mi casa Ah, bueno, como debe ser Descanso Mire, pero quien no tiene descanso es María Corina Machado No tiene descanso Y ella tampoco, ella sí aprovechó el tiempo en esa rueda de prensa Así es Cuando dijo que, bueno, que primero va a inscribirse, va a intentar inscribirse el próximo 3 de agosto Ante el Consejo Nacional Electoral Pero mencionó que tiene a un candidato o candidata suplente al que la gente va a recibir con, no sé, quizás con la decencia De nuestra absoluta confianza Y que todos los sectores políticos están apoyándolo Si acaso el CNE no le permite a ella Fíjense ustedes que esta mañana en una reunión que teníamos acá en el grupo editorial venezolano Estábamos, ah, ¿qué va a pasar si se inscribe? ¿Qué va a decir el Consejo Electoral? No, no, el Consejo Electoral ya habló por adelantado Ya dijo que no Les aparece al lado de su nombre una inscripción que reza inhabilitada política Inhabilitada, sí Ella sabe que no la van a dejar inscribirse Por eso es que asomó esta decisión de tener un candidato que a nosotros nos luce más como candidato Bueno, no sé si estamos especulando Obvio, obvio, estamos especulando Pero bueno, como estábamos conversando antes de la pausa vimos a Lilian Tintori sentadita por allí Que yo en un momento pensé que ella iba a decir Y quien me suplirá si no me dejan inscribirme será la señora Lilian Tintori Fue lo que faltó decir Bueno, eso como dicen en nuestro pueblo es un tiro al piso Es decir, que todo el mundo de manera masiva saldría a votar y seguro se convertiría en la candidata más votada en la historia de la humanidad Claro, porque ya María Corina es la candidata con récord de voto en todo el país en la anterior elección para la Asamblea Nacional María Corina en un circuito que es Chacao, Baruto, Alantillo, Municipio, Leóncio, Martínez Sí Fue la más votada de toda la Asamblea Nacional De todos los diputados Por eso el hombre del mazo no hallaba que hacer con el mazo y le quiso dar un masazo a María Corina Sacándola de la Asamblea Nacional Pues ahora, si fuese Lilian, la suplente o la candidata alterna, si no le permite inscribirse, mire, eso va a marcar récord histórico Eso sí va a ser una explosión social Bueno, pero si pasó Porque la gente va a salir a votar Carla, eso pasó en el Táchira y pasó en San Diego Claro Cuando no le permitieron Fueron más votadas que sus esposas Más votadas que sus esposos Correctamente Que sus esposos, perdón La señora Rosa Brandonicio Descarano sacó más votos de los que había sacado Enzo Que ya había sacado Igual Patricia, ¿no? 82 y pico por ciento Patricia también sacó más Y con Patricia, Patricia sacó más votos que Daniel Seba Sí, claro Porque la gente dice Ah, tú vas Ah, entonces toma tu tomate Es la indignación Toma tu tomate A mí me encanta cuando ella se coloquializa conmigo Usted me está intoxicando Usted dice que eso es tóxico De coloquialismo No, diga, diga, usted me lo está pegando Pero no diga tóxico Me está Contagiando Me lo está contagiando, ¿verdad? Usted siempre me endereza la cosa Porque entonces yo digo que me difama Yo digo que me contamina Estamos lido transmitiendo para Periscope Estamos en Periscope Así que los seguidores que nos ven a través de la cuenta del venezolano Sepan que a través de Periscope Van a poder participar del programa especial que tenemos hoy Que se ha venido promocionando todo el día Díganle usted de qué se trata Sí, señor Bueno, hoy vamos a tener nuestro invitado especial Va a ser el señor Miguel Enrique Otero Porque el diario El Nacional está llegando a su aniversario número 72 O 73 72 72 A su aniversario número 72 Y consideramos que esta trayectoria Que ha sobrevivido a todo gobierno Por lo menos en esta historia larga Casi un centenario Este diario merece nuestro reconocimiento Sobre todo por la manera en la que ha sobrevivido Que no ha sido ni bajando la cabeza Ni cediendo espacios Ni vendiendo acciones Ni con cortapisas Ni vendiendo Porque aquí el propio Miguel Enrique Otero Nos dijo que no iban a vender Que le han hecho innumerable cantidad de ofertas Y siempre las han rechazado Porque ellos van a morir de pie Y eso es lo que queremos celebrar Que en medio de esta oleada De cierre de medios de comunicación social De autocensura, de censura Hay quienes siempre nos reconcilian Con la profesión dentro de Venezuela Y son esos Quienes alzan su voz Y se convierten A pesar de todos los tropiezos Y a pesar de todas las amenazas En la tribuna y la voz De quienes no la tienen Y además es Miguel Enrique Otero Que va a ser nuestro invitado especial Por los 72 años del Nacional Van a compartir esta conversación con él Además de la señora Angola De quien les habla De todos ustedes a través de Periscope O de la línea telefónica Un grupo muy selecto Y muy querido De periodistas De profesionales de la comunicación Porque a pesar de que muchos dirían No hay nada que celebrar En el caso del Nacional Por el tema de lo que está ocurriendo De la persecución contra Miguel Enrique De la cosa con el papel Sí, yo creo que sí Hay que celebrar que el Nacional Es valiente Que no ha doblado las rodillas Como ha dicho Carla Y que está ahí Informando a los venezolanos Entonces tenemos que celebrar Que en Venezuela Sigue habiendo una ventana informativa Con la gente del Nacional Claro que sí Son suficientes razones Como para tenerlo aquí Y hacerle este homenaje Merecido homenaje A él Y hacérselo a él Es también De alguna manera Tener un gesto Con todo el personal De ese periódico Tan querido Por el pueblo venezolano Entonces En este minuto que nos queda Lo que le decimos a ustedes Es llame al vecino Pendiente Mande correo electrónico Conéctese a través de la página web Conéctese a través de Periscope Conéctese a través del canal 81 de Conca Y llámenos por teléfono Este programa es digno de grabarlo Es digno de grabarlo Y usted no se puede perder Lo que viene al regreso Ya tenemos aquí Al invitado de honor Ya volvemos A lo buena